Me llamo Juan Luis, tengo 12 años y soy de Bajo Vía, en Sagunto. Para mí el fútbol es todo. Empecé a jugar a fútbol con 8 años y de ahí estoy aprendiendo más cosas, desde los 8 años que ahora tendré 5. Mis primeras botas fueron rarísimas, pero cuando me las puse no era la misma tela, no se andaba bien. Me fue difícil tener las botas porque en ese momento mi madre no trabajaba, no teníamos tanto dinero para comprarme unas botas. Y las primeras botas me las regaló mi primo, me regaló dos pares de botas y unas espinilleras. Hubo una etapa que no teníamos tanto dinero, y estaba muy triste porque había veces que no teníamos que ir a comer donde mi abuela. Hubo una vez que mi madre solo tenía 20 euros y tuvo que echar 10 de gasolina para llevarme, se quedó con 10. Y con esos 10 nos compraba para nosotros para comer. Mi madre era muy pesada porque ya no ha estudiado, y ella ha tenido que ganárselo, ha tenido que trabajar y trabajar con sus padres, ha tenido que acompañarles, y ella me lo ha dicho a mí, ha tenido que decirme estudia, estudia. Desde la fundación también nos dice que estudiemos, porque cada vez que vamos a entrenar con los entrenadores de la fundación, si no estudias no podrás ir a entrenar con ellos. Antonio cada vez que me ve siempre me dice estudia, estudia, es muy pesadito también, siempre está estudia, estudia. Cuando vengo del colegio, en mi tiempo libre, cuando termino los deberes, me bajo a jugar con mi hermano, y a él le gusta mucho no jugar conmigo, a mí también me gusta con él porque yo lo quiero, es mi hermano. Al ser su hermano mayor lo tengo que cuidar yo, y a él le gusta mucho que juegue conmigo, Juan, ¿lo trabajas conmigo? Venga, vamos. Bueno, bajamos al parque y hay unos columpios ahí que lo hacemos como portería, y jugamos a un juego que lo inventemos nosotros, que se llamaba Puerta, que uno se ponía y invitaba a que era un portero, salimos fuerte y metía, ah, que no puede matar, así. Y era como si vivíamos el partido ahí. Los jueves que salimos a las 5 menos cuarto, tengo que salir volando, me tengo que ir rápido al baño, me tengo que salir 5 minutos antes de la escuela, me tengo que meter al baño, cambiarme, salir y decirle que me dé el bocadillo mi madre, me lo meto en la mochila y me tengo que ir corriendo al campo de al lado que están los entrenadores de la fundación. Hacemos rondos, partidos, chutamos a portería, y jugamos con compañeras y compañeros que son tan buenos como los otros. La fundación supone para mí que atrás de la fundación hay mucho esfuerzo, también hay más escuelas que también van otros entrenadores, y desde ahí hacen que los niños estudien. Si no me saliera la de futbolista profesional, seguiría en los estudios, que es algo que he aprendido en este camino. Pues yo a la fundación le diría muchísimas gracias por aprenderme más cosas del fútbol y por motivarme a estudiar. Me ha empujado para seguir adelante. A mi madre le diría que la quiero mucho y que es la mejor madre del mundo. Antes, cuando tenía ocho años, yo era pequeño, no sabía cómo era todo, no entendía casi las cosas, y era muy mal estudiante. Y ahora mi vida ha cambiado, ahora soy mejor estudiante. Y eso se lo tengo que agradecer a mi madre, a Antonio y a los del Valencia. Gracias. 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 Gracias.